Existe, existe, una herestía que alimentará todo lo que se encuentra a tu alrededor y completamente cautivará tu sensibilidad auditiva. Desgarrando tus sentidos, llegamos hasta aquí, demostrando por casi dos décadas lo mejor que sabemos hacer. Ambiente Inversión, canción, unido e iluminación de los ochentas, donde la música sumaba así. Quisado. Llegan los momentas y la música sigue sonando, pero ahora así. Quisado. Llegan los momentas y la música sigue sonando, pero ahora así. Quisado. Quisado. Recepta de pronunciar junto con Quisado. El único sonido que transforma la música en ambiente y el ambiente en música. Quisado. El mejor luce sonido de San Luis Potosí llega causando su dolor Gizao El único sonido con energía y poder Ha llegado El único sonido con energía y poder Ha llegado al volumen 10 en los especiales llevados por Pachuco, Colombia En esta ocasión queremos enviar más que una insumosiva Un homenaje a los amigos de Sonido Faraón En Saltillo, Coahuila Como siempre el homenaje es llamado por Pachuco, Colombia Porque hablar de Sonido Faraón Es trasladarse hasta sus inicios Sus inicios que hablan allá por un febrero de 1991 Ellos, inspirados por el ambiente solidero que se generaba en el estudio 85 Pasaban, transcurrían los años de los años 90 En Saltillo, Coahuila Y ahí la inspiración de fundar un sonido capaz de llenar ambiente y cotorreo A todos en Saltillo, Coahuila Así nace Faraón Faraón La máxima potencia sonidera en Saltillo Faraón Paraón Chao Su homenaje Que Sonido para O, para O Ay, 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 ay Esa quinto, 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 quinto Camera, ven la camarada Número, guay, no hay falla, se encontre en los culos Sonido, y son Esa es mi esposo, sí Vamos iniciando, homenaje A Faraón, Sao Flano, saludando a Rol, DJ, Cholo, DJ Parry, DJ, Rocky, DJ Homenaje, volumen 10 Llevado por, Pachuco, Colombia La cumbia que vengo cantando La traigo en mi sangre y la vengo gozando Porque la cumbia es mi alimento La traigo en el alma y me pone contento Porque la cumbia es mi alimento La traigo en el alma y me pone contento La baila el pobre, la baila el rico La baila el grande y el más pequeñito La baila el pobre, la baila el rico La baila el grande y el más pequeñito Porque la cumbia se baila, se goza Porque la cumbia que cosa sabrosa Porque la cumbia se baila, se goza Porque la cumbia que cosa sabrosa Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a gozar Sonido para o, para o, para o, para o Ay, 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 ay El saldillo El saldillo El saldillo El saldillo La mera vena camarada El número uno El fallo 5-3 Vámonos para todos los homenaderos Y los homenaderos El saldillo El saldillo Llegando a homenaje Volumen 10 Queremos saludar También, también, exclusiva Fille, Fille, Jolías Maraville, Maraville Parris Saludos para David Cumbiambero Hernández Saludando Don Garo Vallenato Cumbia, 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 cumbia morena Y la vengo gozando La cumbia que vengo cantando La traigo en mi sangre Y la vengo gozando Porque la cumbia es mi alimento La traigo en el alma Y me pone contento Porque la cumbia es mi alimento La traigo en el alma Y me pone contento La baila pobre La baila el rico La baila el grande Y el más pequeñito La baila el pobre La baila el rico La baila el grande Y el más pequeñito Porque la cumbia se baila Se goza Porque la cumbia Vamos a gozar, vamos a bailar Especial llevado por Pachuco Colombia Llegamos, llegamos, a Lumen 10 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Viernes, sábado, domingo voy Casanova buscando morritas Esta baile busco corazón Casanova buscando morritas Ellas son bonitas, son de limón tierna Tu aroma viento en tu mar Todas las morritas que están preparadas Soy Casanova en verdad ¡Morrita! ¡Linda de amor! ¡Ay, morrita! ¡Ay, morrita! ¡Linda de amor! ¡Ay, morrita! ¡Ay, morrita! ¡Ay, morrita! ¡Linda de amor! ¡Ay, morrita! ¡Ay, morrita! ¡Linda de amor! ¡Ay, morrita! ¡Mola cumbia! ¡Renco nada más! ¡La cumbia de las morritas! ¡Esto sí es cumbia! ¡Lo demás! ¡Es histórico! ¡Eso se deslucida! ¡Homenaje volumen 10! ¡Para un show! ¡Ay, morrita! ¡La busco para amar! ¡Cariño triste! ¡Para besarla! ¡Chaparrita! ¡Chaparrita! ¡Y aza me da igual! ¡Lo que quiero es aprender a amarlas! ¡Linda de sombras lindas! ¡Linda de amor! ¡Ay, morrita! ¡Ay, morrita! ¡Ay, morrita! ¡Linda de amor! ¡Ay, morrita! ¡Saludando a todas las morritas de los clubes de baile de sonido Floria Patacera! ¡Las candelosas! ¡Cela y las suplas! ¡Cinco chotuladas! ¡Las becas y sus fanas! ¡Las llavecitas! ¡Las banqueritas! ¡Las leonas! ¡Las colegialas! ¡Las gallitas solteronas! ¡Las polvoritas y sus chicanas! ¡Las panteritas! ¡Las diabólicas! ¡Mile! ¡Jale! ¡Porta! ¡Las fantásticas! ¡Las luceritos! ¡La cigarrita! ¡Lupita! ¡Saludando a Cumbianvez en Salsillo! ¡Fahuila! ¡Volumen! 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 ¡All right! ¡Linda de amor! ¡Hay, morrita! ¡Linda de amor! ¡Ay, morrita! ¡Linda de amor! ¡Ah, jurídico! ¡Ay, morrita! ¡Linda de amor! ¡Ay, morrita! Sonido Gloria Matancera Y Jorge Frausto saludando a las Dinámicas Las Amazonas, la Niña Cumbentera, las Canallas, las Fannis Las Matanceras, la Guardia y su Matidita Las Murritas del Nuevo Imagini, del FBI Las Peñalas del Peñal del Paño, Seisel y la Ciud ¡Pulsera Borda! ¡Pulsera Borda! ¡Pulsera Borda! ¡Pulsera Borda! Bonita pulsera con nudos bordé Pensando en ti, bella, tu nombre formé Con hilos de oro la hice a mi modo Porque yo te adoro con mucha pasión Con esta pulsera me acuerdo de ti Pues eres muy buena, que me haces feliz Te llevo en mi pulso, en mi brazo izquierdo Y siento latitos de mi corazón ¡Pulsera Borda! 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 De maña, de maña, de maña. Especial, dulcera, especial, volumen. Bien, bien, bien. ¡Este es la cosa! Para ojo. Sal, 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 sal. Saludando, rey. Reinando, lobe, 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 lobe. Pachuca, Colombia. Vaya, vaya, vaya. Luis, 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 Luis García No siempre la llevo conmigo a pasear Es el bongo negro, es el talé Cupia, cupia, en las pulseras Con mucha ilusión, bonitas pulseras va a simbolizar Y hay donde quiera con hilo mudar Y esa es la moda y teje mi bordo Como una joya de anillo de amor Dulce la borda, dulce la borda Dulce la borda, dulce la borda Llegamos así a Torupe, Torupe Piel Hoy presentamos homenaje a Paraón ¡Paraón, Sao, Sao, Sao! ¡Contemita! ¡Inmortales! ¡Escumbia colombiana! Después de salir el sol un tambor quedó callado, después de salir el sol un tambor quedó callado Y en silencio el corazón de esa tierra se ha quedado, y el negro que lo tocaba ya jamás regresará Y no volverá con su tambor, y no volverá ya de esa tierra, y no volverá porque no puede Y no volverá pues él ha muerto El león duerme en la montaña, muy lejos de aquel pueblo, la gente que lo escuchaba siempre lo recordará Con un ritual lo dejaron en la orilla de la loma, con un ritual lo dejaron en la orilla de la loma Y no volverá con su tambor, y no volverá ya de esa tierra Y no volverá porque no puede Y no volverá pues él ha muerto Y nosotros estamos dedicando Volumen 10, dedicado solamente para Faraón Sound Una exclusiva llevada por Pachuco Colombia, llegando a Volumen 10 Hoy lo dedicamos claro, solamente para ti Luis García Dedicado para DJ Sembrador del Faraón Esa exclusiva dedicado para DJ Chamuco, para Dinamita DJ y para Santi Colombia El león duerme en la montaña, muy lejos de aquel pueblo, la gente que lo escuchaba siempre lo recordará Con un ritual lo dejaron en la orilla de la loma, con un ritual lo dejaron en la orilla de la loma Y no volverá con su tambor, y no volverá ya de esa tierra Y no volverá porque no puede Y no volverá pues él ha muerto Cumbia, cumbia, cumbia Y no volverá, pues él ha muerto ¡Cundia, cundia! Reunidos, con los subios, velos y sonidos Conexionistas de música colombiana Vaya para DJ, Teo, Cruz Para DJ Pablo, Piña DJ, Alejandro, Juárez, Juárez, Juárez Vamos a bailar, vamos a gozar Esta cumbia negra a la orilla del mar Vamos a bailar, vamos a gozar Esta cumbia negra a la orilla del mar Oye, minerita, vente para acá Vamos a la cumbia y vamos a parrandear Oye, minerita, vente para acá Vamos a la cumbia que vamos a parrandear Baila mi cumbia ¡Con sabor! Y el tambor y la flauta comienza a sonar Y la rueda en la playa se empieza a formar El tambor y la flauta comienza a sonar Y la rueda en la playa se empieza a formar ¡Cumbia! ¡Que suele que el suele cumbia! ¡Cumbia! ¡En el volumen! ¡Hoy saludamos a DJ Sonic! Vamos a bailar, vamos a gozar, esta cumbia negra a la orilla del mar Vamos a bailar, vamos a gozar, esta cumbia negra a la orilla del mar Oye minerita vente para acá, vamos a la cumbia y vamos a parrandear Oye minerita vente para acá, vamos a la cumbia que vamos a parrandear ¡Vala mi cumbia! El tambor y la flauta comienza a sonar y la rueda en la playa se empieza a formar El tambor y la flauta comienza a sonar y la rueda en la playa se empieza a formar El tambor y la flauta comienza a sonar y la rueda en la playa se empieza a formar El tambor y la flauta comienza a sonar y la rueda en la playa se empieza a formar El tambor y la flauta comienza a sonar y la rueda en la playa se empieza a sonar y la rueda en la playa se empieza a formar Un negro pensó una noche, repiquetear su tambor El indio sufla un temillo, enseguida la sonó Y el mulato del totumo, tomaba café con ron Sonaba su huacharaca, y así comenzó el cumbión ¡La cumbia del indio! ¡Santa Morsa! ¡La cumbia del indio! ¡Volumen! Joni Fría Loculoso de Colombia Y para, 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 y Conviento en tradición ¡Bomber! Indio, noble, te chivas Indio, noble, te chivas Indio, noble, te chivas Guardas penas, penas de amor Indio, trapo es tu oración Ruega, pides, vuelva a tu amor Indio, noble, te chivas Mira que esta tuba es un amor Con amor y alegría, para los solideros de México Para los solideros de Santillo, Juan Guila Para un sal Suena, suena Tierra hermosa, bailan la cumbia de corazón Cantocan los sonideros, que es Colombia, es mi folclor Se escucha a Ramón el Rojo, sonido, changa y fascinación Se escuchan al elegante, a la justicia y al Nueva York Disco móvil, casa blanca, sonido, tizu y caribali ¡Vaya para los sonideros! ¡Vaya para los sonideros! Industria Dj Barra Dj Barra Dj IX Vaya el Napo Napoleón López Perlón No se mi luces Sonido Caos Vaya mi compa Sonido Mar Dígale Juancho Y los grandes amigos Los grandes zumbi coz Los lómeros J-J-L Producciones George Pique Recordando a Sonido Trebol Yaki Sao Para el gigante Quique Sao Y sonido Yajaira Dos amigos Sonido Disco Estrella Estrella Vaya para El bandido El bandido Hueva El sonido de la banda DJ Zorra Hueva Sonido Scorpion Neto D-J Ahí le va D-J Charly Charly Chafliss Jajajajajajajajaja Se escucha al arco iris Sonido Rolas Y cubanes Jajajajajaja Viva 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 Esa Es homenaje Para los cumbian Pérez Zorra Sonido 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 Nocturno, Sonido La Pantera, Sonido Super Chango También sonideros de San Luis Potosí, Sonido Si, Sonido Barranquilla, Sonido Latino, Sonido El Pollo, Sonido Caquitas Y también para sonideros de todo el mundo Vaya para los sonideros de todo el mundo Energía, colombiana, DJ, Tum Tum, 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 Tum Vaya movimiendo colombiano, NFC, DJ Changa Vaya para DJ Tony, DJ Marra, DJ Lupillo, DJ Cheo, 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 Cheo Cumbia, cumbia, cumbia Vaya, vaya, vaya Vaya, 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 vaya ¡Gracias! 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 ¡Mister! ¡Maya! ¡Maya por la DJ! ¡Juan! ¡Saltillo! ¡Ahí le va! ¡Gumbia! ¡Amalia! ¡La cumbia mera! ¡Gilza! ¡Volumen 10! Llevado por... ¡Pachuco! ¡Colombia! 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 ¡Gracias! ¡Oh! ¡Siguienos pasiones! ¡Oye! ¡Oye, Grego! ¡Oye! ¡Oye, Grego! ¡ מ آル! Siguiente ¡Olenos pasajes! Música Música Tumbia Madonna Tumbia Madonna Música Ahora llora la gente Por la muerte de un pregonero Por la muerte de un pregonero Música 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 Suena el tambor Cumbia de los piratas Cumbia de los piratas Cumbia viejo ritual Cumbia mágica y santa Cumbia del mar Cumbia del mar Cumbia del mar Cumbia del mar La mujer que me mandaste Así no te la pedí Si pensabas engañarme Hoy sabrás que no es así Cumbia del mar Satanás Es hermosa y muy bonita Deliciosa su boquita Peligrosa sus caricias Mas nunca te supo amar Mas nunca me supo amar P.T.B Vete Satanás, ya no quiero verte más, y aunque hoy digas que aún me debes, jamás te pienso cobrar. Vete Satanás, ya no quiero verte más, y aunque hoy digas que aún me debes, jamás te pienso cobrar. Allá van al Rambo, Caballo, Inmortales, Bayamón a Javier, Eberardo, Contreras, Márquez, Allá va. Vete Satanás, fracasaste al querer darle, y se amó para amarrarle, 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 la cuarta de Satanás. Vete Satanás, ya no quiero verte más, y aunque hoy digas que aún me debes, jamás te pienso cobrar. Vete, vete Satanás, ya no quiero verte más, y aunque hoy digas que aún me debes, jamás te pienso cobrar. Vete, 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 vete Permíteme decirte lo que siento, decirte lo que siento en el momento Resulta que tienes tu movimiento, que me deja casi casi sin aliento Y es el baile que tiene en tus caderas, y esas ideas que me haces tu pensar Mirando como bailoteas, no exagero te quisiera acariciar Y agarra la onda de que tu me pasas un reto Ay mira negra que mi amor es neto Mira negra piensa, ay lo que estas haciendo Mira negra piensa, ay lo que estoy sufriendo Ay guap, guap, guaparara, guaparara Ay la 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 Andale, Raúl Aébaros, y para mi psicomatemático, Fernando Alcantillo Saludos a Rambo, DJ, para Cristian, Omar, Omar, Ramos Vaya para Goto, DJ, para Sergio, Aguilar, DJ, Fabi Ayapaná, Santiago, Flores, y DJ, Juan Realmente no sé como yo me aguanto, mirándote casi me da un infarto Por esos movimientos que tu me haces, cada vez que conmigo te estas bailando Y es el baile que llena tus caderas y estas ideas que me hacen tu pensar Mirando como bailoteas, no exagero te quisiera acariciar Y agarra la onda de que tu me pasas un reto Ay mira negra que mi amor es neto Mira negra piensas, ay lo que estas haciendo Mira negra piensas, ay como estoy sufriendo Ay guap, 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 Se baila así como yo, mírame, muévete, para allá, para acá Ay, esta cumbia sí me gusta a mí, ay, esta cumbia sí me gusta a mí Porque tiene el movimiento, ¿qué? Porque tiene el movimiento, ¿qué? Se baila así como yo, mírame, muévete, para allá, para acá Pachunco, Pachunco, Colombia Pachunco, Pachunco, Colombia Proyectando volumen 10 Pachunco, 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 Colombia Oye, cómo suena sentimental, así se gusta el carnaval Ay, cómo suenan los tambores, así son alegres mis amores Oye, cómo suena sentimental, así se gusta el carnaval Pachunco, 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 Colombia Otro temita, otro temita, y de los que no, 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 y de los que En la música del Apro Nos acompaña DJ Juanillo Energía Colombiana Los amigos de El MC DJ Changa DJ Tone DJ Marra DJ Lufillo DJ Cheo Ahí va Cumbia 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 ¡Gracias! ¡Siguen, siguen, siguen los temas! ¡Abrón! ¡Abrosa! ¡Tiro, tiro al blanco! ¡Vaya cumbita! ¡Y que sueles, que sueles! ¡Sonidos! ¡Escorpión! ¡Meto! ¡BJ! ¡BJ Charlie! ¡Vaya para el sonido! ¡De la banda! ¡BJ! ¡Zorra! ¡Ll! ¡Ll! ¡Vaya para! ¡George! ¡Dj! ¡Soliditos un piampero! ¡Claro! ¡Solopana! ¡Solido! ¡Disco! ¡Estrella! ¡Estrella! ¡El bandido! Bandido, 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 band ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! San Luis Potosí, Santillo con Pilar Reviviendo el... Reviv... 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 Reviviendo el buen ambiente Con Kiss Out Para muestra un botón Queremos a Karina Muy de sabor Vámonos y claro, continuando ya Especial, volumen 10 Omenaje a Parabos San Luis Potosí, México O nariño tapiz de retazo Con tierra de mujeres hermosas O nariño tapiz de retazo Con tierra de mujeres hermosas Y por eso esta cumbia te canto Porque sé que tu pueblo la goza Y por eso esta cumbia te canto Porque sé que tu pueblo la goza Eres defensa, el sur de mi país Eres defensa, el sur de mi país Aquí donde Colombia comienza El cadera es celoso por ti Aquí donde Colombia comienza El cadera es celoso por ti Por ti, por ti Por ti, por ti, por ti, por ti Por ti, por ti, por ti, por ti ¡Sofonía! ¡Está llegando la panera de sus primos! ¡Bienvenido solo después de los homenaje para Parabón Sasso! ¡Rocky DJ! ¡Cholo! ¡Cholo! ¡Barris! ¡Rocky! ¡Es una exclusiva llevado por Fachuco, Lombiano, Lombiano, Lombiano! ¡Llegando así! ¡Al volumen! ¡Al volumen! ¡Lleguen 10! ¡Es esa promesa! ¡Tapis! ¡Tapis! ¡De retaza! ¡Y el condor de plazasổnuras! ¡Y el condor de plazasổnuras! Eres defensa del sur de mi país Eres defensa del sur de mi país Aquí donde Colombia comienza, el Galera es celoso por ti Aquí donde Colombia comienza, el Galera es celoso por ti Por ti, por ti, por ti, por ti Por ti, por ti, por ti, por ti Una exclusiva exclusiva para... Pille, Pille, Golía, Golía, Golía Pille Parry, Pille Parry, Pippi, Cumbiambero, Hernández, Pongaro, Pongaro Vallenato, Vallenato, para Luis García García, claro, saldando, saldando, reinaldo, 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 López, López, Pachuco, Pachuco, Colombia Colombia Eres pueblo de miles sonrisas, conocido en el mundo por las dos Eres pueblo de miles sonrisas, conocido en el mundo por las dos No hay fiesta ni reunión que nos rían, cuando cuentan chistes de pantosos No hay fiesta ni reunión que nos rían, cuando cuentan chistes de pantosos Eres defensa del sur de mi país Eres defensa del sur de mi país Aquí donde Colombia comienza, el galera es celoso por ti Por ti, 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 por ti El viento le gusta gocer, el carbón santa no pica El viento le gusta gocer, el carbón santa no pica Cuidado pollito bello, emparrando yo ten miedo A país donde te llevo, pico con mi abujo Cuidado pollito bello, emparrando yo ten miedo Donde quiera que te llevo, pico con mi abujo Pica, pica el abujón 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 Proyectando cumbia, ahora, volumen, volumen 10 Y con ustedes, los llamadores de Cartagena, con mucho sabor, sabor de cumbia, síguese Cumbia, volumen 10, Pachuco, Colombia, Salsillo, Juan Huila, Bailen Cumbia, A, B, A, B, 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 Something, Colombia, BJ, T, O, Cruz, cumbia El mielo le gusta gocer, el jabón sangrano pica El mielo le gusta gocer, el jabón sangrano pica Cuidado pollito bello, me esparrando yo ten miedo A país donde te llevo y cojo mi abujo Cuidado pollito bello, me esparrando yo ten miedo Donde quiera que te llevo y cojo mi abujo Pica pica el abujo, pica pica un perón Pica pica el abujo, pica pica ya los niñas Pica pica el abujo, pica pica el abujo Pica yo rica el abujo, pica pica el botón Digo a ustedes, los llamadores de Cartagena Con mucho sabor, sabor de cumbia Fíjese En Puebla, la familia González Isidro Con sabor a cumbia para ti Y esto es, ilusión, ilusión, noventa Se llama, amor, amor, cumbia Hay en especial, hay en especial, dedicado para mi Burda Fíjese Pidite, pidite, pidite Música Y se llama, y se llama amor, a favor en Colombia Un exclusivo� prices, llevado por Pachuco, Pachuco, Colombia Es saludando a Repoño, Repoño, DJ Joni, Frias, Locutor de Colombia Bebas, Bebas Y esta es el ritmo de Santiago Se llama Pamela Supergrupo de Lumpia Quiero cantarle una cumbia a una niñita mexicana Quiero cantarle una cumbia a una niñita mexicana Porque ella tiene el sabor de la tierra colombiana Porque ella tiene la sangre de la tierra colombiana Y su nombre es Pamela Y su nombre es Pamela Ella baila la cumbia ¿Cómo se baila en Cartagena? ¿Cómo se baila en Cartagena? ¿Cómo se baila en Cartagena? En el master Mesclando con el team Y suena bonita Y esa cumbia Se llama Pamela Que estamos dedicando para DJ Chaco Naranja Zaza Quiero cantarle una cumbia a una niñita colombiana Porque ella tiene el sabor de la tierra colombiana Porque ella tiene la sangre de la tierra mexicana Y su nombre es Pamela Y su nombre es Pamela Ella baila la cumbia Saludos para ti mi amigo, André Landero, de tu compadre, Rolando Osorio Saludos para ti mi amigo, André Landero, de tu compadre, Rolando Osorio Saludos para ti mi amigo, André Landero, de tu compadre, Rolando Osorio Saludos para ti mi amigo, André Landero, de tu compadre, Rolando Osorio Saludos para ti mi amigo, André Landero, de tu compadre, Rolando Osorio Saludos para ti mi amigo, André Landero, de tu compadre, Rolando Osorio Saludos para ti mi amigo, André Landero, de tu compadre, Rolando Osorio Saludos para ti mi amigo, André Landero, de tu compadre, Rolando Osorio Y nosotros estamos llegando a través de la exclusiva Llevado por Pachuco, Colombia Esa es una exclusiva Llegando así al volumen 10 Hoy proyectando homenaje para Faraón Sound Una exclusiva para ellos Saludándoles, claro Ahora Rolly DJ Cholo Farris Rocky Una exclusiva para Faraón Sound Esa es la colonia Fidel Velázquez Ramos Anispe Coahuila Esta es la cumbia para los enamorados Esta es la cumbia para los enamorados Quiero que la abren rueda Que la fiesta se va a prender Quiero que la abren rueda Que la fiesta se va a prender Para que enlazados salgan a bailar Tirando pasitos hasta amanecer Para que enlazados salgan a bailar Tirando pasitos hasta amanecer Es el amor, una pasión Un sentimiento de mucha estimación Que cuando llega se siente el impacto En lo profundo de nuestro corazón Que cuando llega se siente el impacto En lo profundo de nuestro corazón Tukitu 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 Tukita Hace mi corazón cuando se va a enamorar Tukitu Tukitu Tukita Hace mi corazón cuando amo de verdad Bailen la cumbia del amor y la amistad De como yo cariño yo se la voy a cantar Bailen la cumbia del amor y la amistad De como yo cariño yo se la voy a cantar Para que no bailen Las rayas de anabullo ¡Jua! ¿Qué tal amantes amigos? ¿Ya tienen sed? Esta ocasión es visitar al encarcel de la rey Cazabuita Cazabuita de mango, cereca, cazaguate, mamón, chirimoya, pera, copo, cincuica, papaya, dorado, chabacano, juguela, mandarina, granada y sembrillo Y ya lo dije, es con los ángeles azules Y esa cumbia se llama en paz Esto es para que gocen flores de blanco y el señor aumadrán Para, 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 para Cumbia comberos Cumbia comberos De corazón Vaya, 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 vaya O si, oh si, oh si, o si, o si, oh si Dj, 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 Xin, inversión Eloy,魔 yra, vallenato, 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 cameo, cameo, DJ Casper Hernández Baile, 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 baile Fa, 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 fa Los Anjeles a Azul El que es cumbia, lo demás es historia ¡Gumbia! 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 ¡Sanquí! 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 ¡Lanzero! Otra risita pa' papá corazón Que mamá te quiere mi bien Y tu papá te adora también Cumbia, cumbia, cumbia Que mamá te quiere muy bien Y tu papá te adora también Eso es cumbia, eso es cumbia Volumen, volumen, bien, bien, bien Ki, ki, sa, sa Para que la cumbia está bonita Vaya cumbita, vaya cumbita Ahora, ahora, volumen 10 Volumen 10, volumen 10 Ahí va, ahí va, ahí va A este mundo tú vienes allá Y se alegraron nuestros corazones Nacieron nuevas ilusiones De este par de mamá y papá Nacieron nuevas ilusiones De este par de mamá y papá Nacieron nuevas ilusiones Con la risita pa' mamá y papá Para que veas que yo sí te adora Con la risita pa' mamá y papá Para que veas que yo sí te adora Vaya para José Vaya para José Sargí, 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 Sargí Vaya para, vaya para De la Riva De la Riva De la Riva De la Riva Javier, Javier Everardo Everardo Compreras Compreras Marque 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 Vaya para Caballo Vaya para Caballo Este par de mamá y papá Muchos gozan si me ven feliz Siempre quieren verte reír Ellos se gozan si te ven feliz Quieren siempre verte feliz El José El José El José Un tirito de acordeón Aquí presente con vos El José Un pecho pa' vos El José Aquí presente con vos Presente Presente Contigo Rambo Rambo DJ Cristian Omar Rambo Rambo Vaya para Caballo DJ Para Sergio Aguilar 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 Vaya DJ Vaya DJ Babis 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 Para Santiago Flores Flores Es de San Luis Potosí Fox DJ Mat Balbo Labo PSOE Pro Es el señor, a fondo, a fondo ¡Enviame la vaca! 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 ¡Pachuco! ¡Pachuco! ¡Colombia! ¡Colombia! ¡Enviame la vaca! ¡Enviame la vaca! ¡Enviame la vaca! ¡Colombia! ¡Enviame la vaca! ¡Colombia! ¡Hoyens! Gracias.